El caso se suscitó en la provincia de Atalaya, en el departamento de Ucayali. Una menor de 11 años fue atacada salvajemente con clavos por un sujeto que intentó abusar sexualmente de ella cuando se encontraba dentro de su domicilio. Tras este hecho, el responsable de este ataque se dio a la fuga y actualmente se encuentra con paradero desconocido. Hasta la humilde vivienda de esta familia se trasladaron personal médico para poder atender a la niña y también representantes de este centro poblado quienes hicieron un llamado a las autoridades regionales para poder solucionar el índice de criminalidad en la zona. Yo pediría a la autoridad principal del centro poblado, al alcalde y a las demás autoridades que tenemos dentro del Gran Pajonar Asumémonos en una lucha frontal contra todo este tipo de delincuencia, contra este tipo de crímenes que se suscitan día a día en nuestro centro poblado y a las autoridades provinciales que se apersonen aquí en nuestro centro poblado para poder tener a nosotros mayor resguardo y garantías para nuestra vida. Este lamentable suceso se encuentra en materia de investigación. Nos vamos ahora a Piura.